Y aunque tú Me has deseado en el abandono Y aunque tú Has muerto a mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras Música 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 Y aunque tú Me has deseado en el abandono Y aunque tú Has muerto a mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo De bendiciones Música 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 Y yo lloro Sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Música Música Hay vientos malas que vi La gitanla lava Los niños en la orilla Viendo los barcos pasan Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara Tiene que darme un beso Música Música Tiene que darme un beso Tú me quieres dejado Ay yo no quiero sufrir Contigo me voy tana Y aunque me cueste morir Contigo me voy tana Y aunque me cueste morir Música 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 Música